¿Qué es el mes de la diabetes? Cada día caminan menos, hacen menos ejercicio, incluso los quehaceres de la casa no lo llevan a cabo, están lo que son los niños, ha incrementado bastante la enfermedad en niños, la diabetes tipo 2 en estos, que no era tan frecuente en años anteriores, ahora se habla de un 3%, ¿por qué? Porque los niños se están atados a lo que son los videojuegos, a la televisión, ya cada día no se habla de lo que es el basquetbol, de jugar voleibol, ya eso ha quedado atrás. Entonces quedamos la inactividad, o sea la falta de ejercicio, el sedentarismo principalmente, la alimentación, cada día vemos que en los lugares de comida famosa me piden por poco dinero aumentar lo que es el paquete. Si tú quieres una papa pequeña en el combo, por poco dinero tú lo pones más grande, igual que las sodas, o sea lo que son los refrescos conocidos, lo puedes agrandar por poco dinero. La persona le llama mucho la atención con esto aumentando lo que es el consumo calórico, agregando a lo que es el sedentarismo, entonces esto va a tener una alteración del azúcar en la sangre, pero no solo del azúcar, también de las grasas, de las proteínas, de la digestión de las vitaminas, de todo. Entonces eso va a repercutir en que los niveles de insulina segregados por el páncreas se vean alterados y haya una resistencia y que haya cada día más diabetes tipo 2, que es el común que se conoce en un paciente de más de 20 años de edad, pero que está muy ahora a la moda o común en lo que es el niño. Niño de 9 años, 10 años, con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está afectando mucho al niño, cosa que era muy rara. Este niño tipo 2 o es un obeso que tiene acantosis, acantosis nígrica en ese cuello oscuro, que muchas madres lo llevan a dermatología o muchos adultos van al médico de la piel a dermatología porque tienen el cuello oscuro. La dermatóloga inmediatamente lo manda a la dermatología o a la dermatología porque ellos ya saben que eso está traduciendo que los niveles de insulina en sangre están altos y que hay una alteración en la digestión de los carbohidratos, o sea del azúcar, no lo están digiriendo bien. Y en un niño o que está re diabético, o que está diabético, entonces tenemos la inactividad o sedentarismo, la ingesta de comidas calóricas o chatarras. Tenemos por ejemplo pacientes de mayores de 50 o 45 años muy frecuente la diabetes. En esto tenemos que tener en cuenta herencia familiar. Si usted tiene una abuela, un tío o su padre y madre, los dos son diabéticos, usted tiene más posibilidad de hacerse diabético. Entonces si ya usted tiene un antecedente, con más razón debe llevar a cabo la alimentación, la actividad física y demás. También por ejemplo una mujer que haya tenido un hijo de más de 9 libras, o sea eso se llama un niño macrosómico, un niño grande. Estas tienen probabilidad de en 6 años hasta meses, dependiendo de la alimentación o la falta de ejercicio, de desarrollar la diabetes. Una paciente por ejemplo que haya tenido historia de ovario poliquístico, que haya tenido historia de quiste, tiene más probabilidad de desarrollar diabetes. Están también personas hipertensas. Hipertensas a una persona que sufra de depresión alta, tiene más probabilidad de hacerse también diabético. En esta diabetes la más frecuente es la tipo 2, que es principalmente de personas mayores de 20 años, que son obesos. Ahora bien, tenemos también diabetes que se desarrolla en personas delgadas. Esta es una diabetes tipo Lada, una diabetes autoinmune, que no muchas personas han escuchado hablar de ella, pero cada vez también ha aumentado su número. En una población infantil tipo 2, de diabetes tipo 2, que es por el sedentadismo, la ingesta de comida calórica, la inactividad física, herencias de personas con familiares con diabetes. Pero tenemos también la diabetes en niños. Si la diabetes tipo 2 ocurre en un 80% a un 90%, la diabetes tipo 1, que es en niños, principalmente es que dependen totalmente de insulina. Esta población equivale a un 10 o un 15%. Estas diabetas del niño pueden hacer desde pequeñito ya o a los 2 o 3 años desarrollar la diabetes. Aún su etiología es desconocida, pero puede ser secundario a virus o hasta problemas que haya tenido la madre en el embarazo o al nacer, ya luego presentar hasta el virus del sarampión, la rubeola y puede desencadenarle una diabetes autoinmune. Una diabetes tipo 1 que ya ese niño no va a producir insulina por el páncreas. Puede estar desarrollando también diabetes tipo MODY. MODY son alteraciones genéticas en lo que es la secreción de la insulina por el páncreas. Entonces estos pacientitos en una población más reducida, pero va a depender totalmente de la insulina. Cuando hablamos de diabetes gestacional, no nos referimos como hablamos de la diabetes tipo 2. Es una insulina resistencia o la insulina no está funcionando bien. Lo que sucede en esta madre, la mayoría de los casos, esta madre queda embajada en sobrepeso o en obesidad y tiene antecedentes muchas veces familiares con diabetes. Pero esto abarcaba antes lo que era un 1 o un 2%, pues abarcando a la actualidad un 2 a un 3%. Ha incrementado por lo mismo, por el sedentarismo, la alteración en lo que es hacer ejercicio, a comer de todo, una alimentación inadecuada. ¿Qué sucede en la diabetes gestacional? La paciente mayoría de veces queda embarazada en sobrepeso, está dentro después de las 20 semanas de embarazo, tiene una alteración de lo que es la digestión de los hidratos de carbono, o sea de las vitaminas, las grasas, puede ser la jaína, no está dividiendo bien los carbohidratos. ¿Por qué después de las 20 semanas? Porque si ella presenta embarazada una alteración antes de los 20, pues ya ella tenía más diabetes. Entonces, ya ella era diabética. Si es después de las 20 semanas, pues ya ella estaba hablando de diabetes gestacional. ¿Qué sucede? Que en el embarazo hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como el glucagon, el cortisol, muchas hormonas se encuentran alteradas y estas bloquean la acción de la insulina. Entonces la insulina, que es la que es segregada por el páncreas, que es la que actúa para regular los niveles de azúcar, está bloqueada por esas hormonas aumentadas. Entonces, está andada principalmente cuando la embarazada, que duerme embarazada en sobrepeso, que está sedentaria totalmente, no hace ningún tipo de actividad porque que esté embarazada no quiere decir que esté enferma. Es una paciente embarazada, pero puede ser caminar, puede trabajar con cuerdas, pesitas de dos o tres libras, puede hacer repeticiones y eso le va a ayudar a que el azúcar sea mejor consumida por el músculo y la actividad, el ejercicio que sea también detrabada por el hígado, esa grasa almacenada o esa azúcar almacenada. Entonces, eso es diabetes estacional y esos niños de esa madre nacen mayoría de veces macrosómicos, niños de más de nueve libras. O sea, también puede no darse cuenta que hizo una diabetes estacional si no se le llegan las analíticas adecuadas, si no se les realizan y darse cuenta que tuvo diabetes cuando tiene en sus brazos un niño de más de nueve libre que pueda estar presentando hipoglucemia, si sea azúcar baja o complicaciones. ¿Cuándo vamos a hablar de diabetes estacional? Una glicemia que se encuentra en 105 en la ayunas, que en otra ocasión se encuentra por debajo de 105 puede que hacerle una PTGO, que es una curva, luego de darle 75 gramos de glucola, se le hace otra glicemia y si sobrepaso de 120 pues estamos ante una diabetes estacional. ¡Gracias!